En España vuelven los hinchas a los estadios a partir del 15 de agosto, así lo confirmó la ministra de Salud, Carolina Darias. Alegría para los aficionados y para los clubes de fútbol y baloncesto profesionales. Podrán volver a abrir sus estadios y recuperar el volumen de negocio que gira en torno a ellos. Volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a los estadios, ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después del Consejo de Ministros. Es una gran noticia, ya estamos llegando al final del túnel, ha explicado el presidente de la Liga, Javier Tebas. El gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros Extraordinario eliminar, junto con el uso de las mascarillas en el exterior, las restricciones de aforo en los estadios de fútbol y baloncesto. Este ha sido un factor decisivo en la crisis financiera del fútbol y el baloncesto profesional. No es solo la falta de abonados y el inevitable empeoramiento del espectáculo sin público. También es el gigantesco golpe económico para clubes que generan ingresos gracias a sus instalaciones. Para los clubes pequeños, que viven básicamente de los ingresos de televisión, la situación ha sido mala, pero más o menos tolerable. Para los más grandes, ha sido un golpe durísimo que ha cortado de raíz la fuente de hasta un 30% de sus ingresos. Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis, Sevilla, Valencia. Clubes que ahora, gracias al avance de la vacunación, recuperarán un activo poderoso para salir de la crisis post-pandemia. En cuanto a la liberación de las mascarillas en el exterior, la ministra confirma que se retira su obligatoriedad al aire libre cuando pueda existir una distancia de 1.5 metros. Que dejen de ser obligatorias significa que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. La remisión de la pandemia, los indicadores permiten esta flexibilización. Si vamos a pasear por nuestro entorno, no, pero si vamos a acoger el transporte público, pues sí. Será conveniente llevarla siempre encima para cumplir lo que dice esta modificación, añadió Carolina Darias. Volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Estoy convencido de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país. Con esta decisión, el gobierno ha suprimido el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad sobre la afluencia de público a los estadios de fútbol y baloncesto. Además, aspira a flexibilizar las limitaciones vigentes en el acceso a edificios de los aeropuertos. Hasta ahora, solo permitido a personas con ticket, personal trabajador, fuerzas y grupos de seguridad y trabajadores de inspección. Pero será con otro acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Transportes, José Luis Ávalos.